Largas filas se registraron en la aduana ubicada en la carretera Chihuahua-Miguel Ahumada, ya que las personas buscaban obtener sus permisos de viaje para sus vehículos. El pedimento de importación, la factura, copia de la tarjeta de circulación y mi INE. ¿El costo más o menos en cuánto? Creo que está en 500 pesos. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron problemas para realizar dicho trámite y expresaron por qué. Yo soy ciudadano, mi pasaporte. Nomás que tuve que ir a hacer una línea para agarrar las copias. Y como vengo solo, tuve que hacer una línea para agarrar las copias y luego otra línea para agarrar mi permiso de migración. Vengo desde anoche aquí y tienen una persona nomás ahí cuando llega uno. Hasta ahorita tienen dos o tres. Y ya van y se agarran a platicar, y ya van y atienden a una persona y se van otra vez. Saben que es el tiempo de que es de vacaciones, deberían de tener más personal. Hay muchos recursos. Los viajeros pueden consultar qué documentos se requieren en la página www.gov.mx, ya que en cada caso, dependiendo la nacionalidad y si el vehículo es de su propiedad, los requerimientos son distintos, aunque muchos de ellos no tenían conocimiento. Pues he estado aquí por 10 minutos y no he avanzado más que unos cuantos pies. Nada, tuve que ir a preguntar qué tenía que hacer, si los permisos personales, que si de la camioneta primero, y no había ninguna dirección, nada, no tengo ni idea cuánto van a cobrar, no. Con imágenes de Daniel Alvarado en la edición Dulce Paredes, Georgina Yeraset, Las Noticias, NMAS.